Hola, buenas tardes. Hoy es jueves, 27 de enero, y podemos celebrar que Córdoba terminó 2021 con la cifra de desempleo más baja de los últimos años. 308.000 cordobeses se encuentran ocupados, en este momento el dato más alto desde que existen registros. 64.800 cordobeses permanecían a final de año en situación de desempleo, una cifra que, siendo elevada, consolida la tendencia positiva del mercado laboral de los últimos meses. Durante 2021, 25.000 personas han encontrado un empleo, de manera que la tasa provincial de paro se reduce significativamente hasta el 17% de la población activa, por debajo de la media andaluza y la segunda más baja de la región, solo mejorada por la de Almería. El balance anual también es positivo en cuanto a personas ocupadas, más de 308.000 en la provincia. Nunca, desde que existen registros, había habido tantos cordobeses con un empleo. Por sexos, el paro sigue teniendo rostro de mujer. El 44% de los desempleados son hombres y el 56% mujeres. En ellas, la tasa de paro supera el 21%, y eso a pesar de que durante el año pasado se ha reducido, aunque mínimamente, la brecha de género. El balance del paro también es positivo a nivel nacional. En España hay 840.000 empleados más que a principios del año pasado y se recupera el nivel de 2008, con más de 20 millones de cotizantes. El paro se recortó en 615.000 personas y la tasa de se redujo hasta el 13% de la población activa. 3.100.000 españoles siguen en desempleo. Mientras, las trabajadoras del sector de la limpieza continúan con sus movilizaciones. Hoy se han concentrado delante de la Delegación de Salud, convocadas por comisiones obreras, para recordarle a la patronal que no aceptan su propuesta. Si la firmaran, las limpiadoras verían reducido su salario. El acuerdo entre patronal y trabajadora hasta el sector de la limpieza está lejos de firmarse. Las empleadas siguen en huelga indefinida y los sindicatos continúan movilizándose delante de los centros de trabajo. Esta mañana han llevado sus protestas a la Delegación de la Consejería de Salud y Familias. Después de este primero de año hemos retomado las movilizaciones. La primera la hicimos en Eulen, que es la empresa mayoritaria en Córdoba que está como patronal en la negociación del convenio. La segunda la hicimos por la tarde en Seco, que es la asociación de empresarios y donde están los empresarios y donde están todos y componen todos los empresarios de la limpieza. Y hoy estamos en una de las delegaciones a tocar la de salud, porque puede ser la de salud, pero mañana puede ser la de educación. Las protestas de hoy convocadas por comisiones obreras se alternan con las de UGT una vez se rompió la plataforma conjunta que se constituyó al inicio de la negociación. Si los sindicatos no se ponen de acuerdo aún es más difícil acercar posturas con la patronal. Y están pues que no vamos a cerrar un convenio porque las condiciones laborales no son las adecuadas y además las condiciones en este caso de la subida del SMI no lo quieren cumplir. Se da la casuística de que si firmamos el convenio van a ganar menos con la propuesta que tienen las empresas. Van a ganar menos que si no firmamos el convenio. Como comprenderéis, nosotros no vamos a estar a firmar un convenio en el que las trabajadoras pierdan derechos y pierdan condiciones laborales. Según Marina Borrego, la reforma laboral que está a punto de aprobarse pondrá fin al desamparo de las trabajadoras en cuanto a la negociación de los convenios colectivos. La remodelación de la carretera de Trasierra, cifrada en 1.800.000 euros, es una reivindicación histórica. Se proyectó hace más de 30 años. El PSOE y el Consejo de Distrito Noroeste denuncian la inacción del Ayuntamiento, señalando directamente a José María Bellido y Salvador Fuentes. Isabel Ambrosio, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, ha mantenido esta mañana un encuentro con vecinos del Distrito Noroeste para hacer frente común contra el actual Gobierno Municipal. Consideran que la reforma de la carretera de Trasierra es uno de los puntos de la ciudad con mayor nivel de incumplimiento con José María Bellido como alcalde. Pero por lo menos no nos engañe, no nos oculte información. Llega a pensar en algún momento que esto no se va a arreglar nunca. Y esta vía de Córdoba es una vía ahora mismo importantísima para la ciudad. Ya no estamos hablando de un proyecto de distrito, estamos hablando de un proyecto de ciudad. Aquí, los que transitamos normalmente por esta carretera, cuando aquí oscurece el cuello de botella es un peligro. Ya no solo es que voy más cómoda conduciendo menos, es que nos vamos a llevar algún día a alguien para adelante. Teresa Caballero asegura que el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, le anunció a mediados de diciembre que la semana siguiente comenzaría el derribo de las tres viviendas que taponan la carretera de Trasierra a la altura de la calle Río Névalo. Como ya está tan manío el tema, de sorpresa nada, vamos a derribar. Pasó la semana siguiente, pasó la siguiente y estamos ya a finales de enero. Y a finales de enero todavía no sabemos nada. Este Gobierno Municipal y especialmente el señor Bellido se ha acostumbrado a que su tiempo, la medida del tiempo para él es la palabra inminente y inminente no llega nunca. La última información que tenían los vecinos en mayo del 2021 es que la actuación era inminente. Pues estamos en enero del 2022 y no sabemos absolutamente nada. Ambrosio ha enfatizado que dos de las tres viviendas ya fueron expropiadas durante su mandato como alcaldesa. La tercera quedó pendiente de un trámite resuelto con la llegada de Bellido Capitulares hace ya dos años y medio. La renta básica será el eje en torno al cual giren las múltiples actividades que componen el programa de las Jornadas por la Paz del Distrito Sur, que este año alcanza la edición número 38. Unas jornadas organizadas por el Consejo de Distrito en las que participan más de 50 asociaciones. Las Jornadas por la Paz del Distrito Sur cumplen este año su trigésima octava edición. Aunque las actividades previas se iniciaron el pasado día 10, el programa oficial se desarrollará entre el 30 de enero y el 6 de febrero. Este año bajo el lema Renta Básica, la solidaridad social es paz. Cada año intentamos trabajar un lema diferente, pero sobre todo que se refleje las dificultades que tiene este distrito y cómo podemos trabajarlas a través de la concienciación social, a través de todas las actividades que tenemos, porque tenemos actividades con contenido, actividades lúdicas y las actividades son muy variadas. Durante toda la semana los vecinos podrán participar en distintos talleres y en debates, actividades deportivas, juegos cooperativos y una marcha en bici. Podrán asistir a fiestas, exposiciones, presentaciones de libros y al perol de convivencia que pondrán fin a las jornadas, entre otras muchas convocatorias. Todo este abanico de actividades que se han propuesto en esta jornada se hace gracias al impulso de un Consejo de Distrito muy comprometido y a las asociaciones vecinales, a la AMPA, a las asociaciones de mujeres, culturales, deportivas, de cooperación y de derechos humanos, sociales, colegios, institutos, instituciones y todo tipo de entidades trabajando unidos para construir una verdadera cultura de la paz. Desde luego ese es el mayor ejemplo que se puede dar. Los actos se desarrollarán en el Centro Cívico, en el Colegio Andalucía, en el Instituto Guadalquivir, en las sedes de las asociaciones vecinales, en el Centro Rey Heredia y en diferentes espacios públicos. El Córdoba tiene encarrilado el ascenso y está sembrando futuro, con vistas a su desembarco en primera refez. La renovación de Simo blinda a un futbolista que está explotando como blanquiverde, al igual que Puga, Antonio Casas, Luis Mio Fuentes. El Córdoba se ha convertido en un escaparate perfecto para futbolistas en plena progresión. Draghi Sagude, el único fichaje en el mercado invernal, ha dejado atrás el filial del Cádiz a sus 24 años para integrarse en un vestuario, donde numerosos jugadores apuntan a seguir creciendo en el Arcángel en el caso de consumarse el ascenso a primera RFEF. El ejemplo más evidente es el de Simo, renovado hasta 2024 con 22 años. Hasta 2023 tienen contrato valores como Puga y Antonio Casas, de 21 años, o Luismi, de 23. Adrián Fuentes, de 25, firmó el verano pasado por una temporada con opción a otra más y está ofreciendo su mejor versión. Con sus dos goles al Jerez Deportivo ya suma ocho en sus 17 partidos de liga. Me he sentido muy parecido cuando era más joven en el final del Lorca, que al final fue un año muy parecido a este, solo que en una categoría más floja. Todo el año manteniendo el liderato, haciendo goles, disfrutando jugando al fútbol y sí me recuerda mucho, pero la diferencia es que ahora he estado en una categoría más fuerte y que al final, con todos mis respetos, el Córdoba es mucho más gran club y se siente. Tanto cuando entras desde el banquillo como desde la propia calle o en el propio encetitular, sientes el calor de la afición, de la gente y eso se nota mucho. Es un salto de calidad. El Córdoba sigue preparando la visita al Cádiz B, finalmente fijada este domingo a las cuatro. Germán Crespo tiene problemas en el centro de la defensa debido a las lesiones de José Cruz y Alonso y en la portería con las molestias físicas de Felipe Ramos, aunque recupera José Ruiz y Luis Mi. En media punta de Plasencia, Simo y Gudel están apercibidos de sanción con cuatro amarillas, por lo que corren el riesgo de perderse el duelo con el Coria en el Arcángel del domingo 6 de febrero a las cinco. Una victoria en casa y un empate y una derrota a domicilio. Ese fue el saldo de los partidos recuperados anoche por el Córdoba B, el Pozo Blanco y el Ciudad de Lucena. El Córdoba B ha vuelto a colarse en la zona de playoff de ascenso del grupo décimo de tercera RFF gracias a su remontada ante el Rota en el Arcángel, 3-1. El filial blanquiverde levantó el golazo inicial del conjunto gaditano con tantos de Joaquín de penalti, Juan Andrés y el finlandés Valtteri Besiajo, este ya en el segundo tiempo. El equipo de Diego Caro asciende a la quinta posición de la tabla y todavía debe recuperar a otros dos encuentros aplazados por el coronavirus, las visitas al Ciudad de Lucena y el Antoniano. Sí, te preocupa porque te falta continuidad y había jugadores que han padecido eso. Bueno, al final tenemos que ir jugando, ahora empezamos a jugar domingo, miércoles, domingo y eso es peligroso porque los futbolistas al final lo van a notar en las piernas. También es cierto que hoy creo que sacamos el partido adelante porque jugamos en el estadio. Yo creo que si hubiéramos jugado en la ciudad deportiva se nos hubiera inquistado mucho más el partido porque al final aquí podemos someter más a los rivales, aquí le damos más velocidad al juego, los rivales le pesan más también este campo y allí al final lo hemos visto en otros partidos, pues nos ha costado mucho sacarlo adelante. Creo que eso ha sido hoy un punto bastante a favor, agradecérselo al club por habernos dejado jugar aquí en el estadio y bueno, pues a seguir trabajando. Los dos próximos compromisos del Córdoba B serán contra el Jerez, que empató a uno con el Pozo Blanco anoche y jugarán el Arcángel el domingo al mediodía y el Ciudad de Lucena, que perdió por 1-0 frente al Recreativo de Huelva. Cuatro equipos de la Primera División de Fútbol Sala se cruzarán en Vista Alegre en el primer memorial José Manuel Domínguez. Las semifinales de mañana serán Viñalval y Valdepeñas-Palma-Futsal a las seis y media y Córdoba-Patrimonio de la Humanidad-Betis a las nueve. El partido por el tercer y cuarto puesto y la final se disputarán el sábado con los mismos horarios. Bueno, creo que hicimos un gran partido, ¿no? El pasado viernes en Manzanara, que después de tantísimo tiempo parado, solo llevábamos cuatro días entrenando, creo que estuvimos a un buen nivel, recuperamos a algunos jugadores y, bueno, tenemos ganas ya de tener todo el partido completo de nuevo, ¿no?, para seguir creciendo. Y luego, bueno, un torneo muy bonito, ¿no?, el del memorial este a una grandísima persona como José Manuel Domínguez, que dejó su sello en todos los que lo conocimos y que dejó su esencia en el deporte cordobés. Y a nivel deportivo, pues, nosotros, bueno, con la firme intención de seguir creciendo en confianza, de asentarnos sobre la pista, de encontrar el equilibrio, de saber que hicimos bien al principio de temporada y donde no estuvimos tan bien en la parte final, retomar esas buenas sensaciones y, claro, al final intentar ganar los partidos, que nos daría muchísima confianza de cara al inicio liguero. Carmen Avilés y su entrenador, Antonio Bravo, pasaron ayer por el plató de PTV Córdoba para ser entrevistados por Nacho Serrano en el programa La Cantera. Con solo 18 años, la atleta formada en el Club Los Califas es la vigente subcampeona de España absoluta, de 400 metros lisos, tanto al aire libre como en pista cubierta. La estrella emergente del atletismo cordobés ha dado un salto en su carrera al fichar por el Unicaja Jaén paraíso Interior. Pues 2022 es un año de cambios, como has dicho, y, bueno, ha empezado con ese cambio de club porque necesitábamos un pasito más para poder competir con los grandes atletas a nivel nacional, ya no solamente en un campeonato de España, sino en otros campeonatos que se disputan, por ejemplo, de clubes y cosas así. Y esas son, al final, experiencias que se cogen para las competiciones, que acabas teniendo carreras y te ayuda también a mejorar marca y, sobre todo, también porque es una motivación extra para intentar hacerlo lo mejor posible a la hora de los entrenamientos. Evidentemente, cuando una marca llega a cierto nivel, esa marca ya es muy difícil mejorar, como no sea como consecuencia de un trabajo ya específico. Y ella está entrando en esos trabajos ahora, digamos, específicos, que están relacionados un poco a las características de su carrera y de su proyección. Y una cosa que sí me gustaría resaltar es que es una chica que, aún teniendo la pandemia, hizo unos entrenamientos muy exigentes que luego dieron la luz. Y si no hubiéramos trabajado de esa manera, a pesar de la pandemia y que mucha gente se vino abajo y que no se encerraron y demás, pues ella consiguió mantener ese listón que luego se reflejó en el campeonato de España. Según la predicción, para mañana viernes en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados y vientos de componente este. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque las máximas subirán en la subbética. En la capital se esperan entre 6 y 19 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ayer comenzó el primer encuentro internacional Córdoba-Ciudad de las Ideas. Una iniciativa que mezcla ciudadanía, cultura y sostenibilidad. En el Palacio de Oribe no cabía nadie más. Mucha expectación para saber a qué saben esas citas a las que estamos todos invitados y en el que personalidades del mundo de la cultura, y se entiende por cultura, todo lo que haga crecer y empiece a ir Córdoba, se reúnen en torno a una serie de cuestiones para que las ideas fluya y surja la posibilidad de nuevos modelos de ciudad. Solea Morente, artista con genio flamenco y sentir polifacético, fue la primera en abrir este encuentro junto con el Niño de Elche. Por supuesto, eso es lo suyo, es lo suyo que pudiésemos entendernos todos cada vez mejor con nosotros mismos y cada vez mejor con los demás. Entonces, este proyecto a mí me fascina porque se trata de poner en comunicación diferentes puntos de vista, perspectivas, palos, corrientes de pensamiento. Entonces, bueno, ese es uno de mis objetivos también en mi carrera, en mis trabajos discográficos van orientados hacia el diálogo en común. Hasta este sábado vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una jornada llena de propuestas muy interesantes. ¿Y te lo vas a perder? La Biblioteca Municipal cuenta con una plataforma web para la gestión de los clubes virtuales de lectura. La Delegación de Transformación Digital también ha desarrollado un proyecto para el Archivo Municipal, digitalizando casi 2.000 documentos. La Delegación de Transformación Digital ha desarrollado dos proyectos en colaboración con el Archivo y la Biblioteca Municipales. El primero de ellos ha consistido en la digitalización de cerca de 2.000 expedientes de obras de entre los años 1965 y 1985. Por un lado queremos preservar el patrimonio documental y sustituir la consulta de los documentos originales por copias. Eso evidentemente hace que el deterioro sea menor de los originales y por otro lado da más seguridad porque tenemos unas copias almacenadas. Además facilita la difusión de los documentos que conforman todo el patrimonio documental en formatos electrónicos que ahora explicaré cómo se hacen las consultas, cómo tienen a cabo las consultas. Además se ha escogido este proyecto porque es uno de los servicios más demandados por la ciudadanía. El segundo proyecto consiste en la puesta en funcionamiento de una plataforma web dirigida a los clubes virtuales de lectura. Hemos implementado ese servicio con una plataforma web para la gestión de clubes de lectura virtuales y préstamos de contenidos digitales con criterios de accesibilidad en la plataforma y sus contenidos que permitirá también poder realizar streaming online de libros en concreto y en definitiva acercar también el recurso de la Biblioteca Municipal a todos los cordobeses y a todas las cordobesas. La Delegación de Transformación Digital ha adelantado que en breve se presentará el nuevo portal web del Ayuntamiento que facilitará el acceso a los nuevos servicios que se están implementando. Continuamos con los espectáculos en el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba. El jueves 27 de enero en el Gran Teatro de Córdoba continúan los conciertos de la temporada de la Orquesta de Córdoba. Este será el sexto concierto de abono y contará con el violonchelo de Anastasia Covequina bajo la batuta del director Carlos Domínguez Nieto. El sábado 29 también en el Gran Teatro de Córdoba a las 8 de la tarde podemos disfrutar de la obra Las Criadas de Jean Genet, contando en el reparto con Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo. El Teatro Góngora abrirá el telón el viernes 28 de enero a las 9 de la noche a una gala benéfica en beneficio del Propaso de San Rafael, organizada por la ilustre hermandad del Arcángel San Rafael, en la que intervendrán Francisco Villafuerte, Sara Banda, Pepi Abad, Isabel María España, Rafael Trenas, José Ángel Villafuerte y el grupo musical Cinco Sentidos. El sábado 29 de enero, también en el Teatro Góngora y a las 8 de la tarde, el guitarrista cordobés Rafael Trenas ofrecerá su espectáculo Horizonte en directo, en el que interpretará obras musicales que forman parte de su primer trabajo discográfico como guitarrista flamenco. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura, IMAI Córdoba. Volvemos a las 8 y media con la segunda edición de PTU en Noticias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.